La vida de Xiomara Rodas de González terminó frente a la iglesia San Antonio de Padoa en San Jacinto. Segundos después de haber llevado a sus hijos en un kinder de la zona, dos sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon en varias ocasiones. Según familiares no tenían problemas con pandillas, había sido amenazada, comentaron, pero hace como dos años, por ser directiva del lugar donde residían. Pero a la fecha no tenían problemas con nadie, se manifestaron. Hasta el momento no existe un móvil claro de por qué habrían asesinado a esta mujer de 38 años. Las pistas, según las autoridades, no son concretas. La presunción es que la zona puede ser de una pandilla y donde ellos residen es el límite de otra pandilla. Entonces podemos presumir por el paso de pandilla contraria. En los últimos días, la Policía Nacional Civil ha reportado varios casos de feminicidios en diversas partes del país, incluyendo una enfermera de Fosalud que fue asesinada en San Martín el pasado jueves 21 de julio. La mayoría de estos hechos, lamentablemente, sí tienen relación con violencia atribuida a pandillas. Este año, efectivamente, hemos tenido en los primeros meses un incremento. Tenemos hasta ayer 322 casos. Según las cifras oficiales, respecto al año anterior, existe un incremento de un 19% de homicidios contra mujeres en 2016. Con imágenes de Everávalos, este es un reporte de Néstor Hernández.